Llegué a la frontera con Colombia un 3 de julio, que es el día que cumplo año y entonces pues bueno, ahí apenas nos bajamos del bus, que fueron algunas horas de camino entramos a la frontera de Colombia, intentamos rápido coger un taxi, pero ni aún así nos pudimos escapar enseguida nos atraparon la gente de la frontera de Colombia y por supuesto nos sacaron muchísimo dinero para dejarnos entrar, literalmente en Colombia nosotros tuvimos todo el tiempo que parecíamos unos cajeros automáticos porque todo el mundo, hasta los perros nos quitaban dinero, todo el mundo, hay una corrupción tan grande por parte de la fuerza policial y militar en ese país que ustedes no tienen una idea, todo el mundo nos pedía eran 100, 150, 100, 150, todo el mundo, todo el mundo, entonces el tipo nos deja seguir después que le pagamos nos montamos en el taxi y salimos en ese taxi hasta una terminal a donde nos dejaron en un pueblo donde cogimos otra guagua más, pero era como que más privada, más pequeña y fuimos avanzando por todas las ciudades de Colombia, por aquí, por allá, hasta otra terminal ahí tomamos otro bus más que entonces nos siguió adelantando y adelantando, en fin que atravesé toda Colombia a puro bus y conociéndose a solo por las ventanas de una guagua lo que eran las ciudades del país ya les digo en cada reten que había, cada vez que un bus lo paraban los policías nos quitaban cualquier cantidad de dinero que les viniera en gana hasta que al final, gracias a Dios, llegamos a las manos de la persona que nos iba a sacar de Colombia a Panamá cuando llegamos ahí, a las manos de él, todo igual, nosotros muy felices y contentos porque ya estábamos ahí y entonces celebrando bueno, resulta que la cuestión es que en Colombia donde supuestamente no debimos haber estado tanto tiempo terminamos quedándonos por un mes entero la verdad fue una cosa que Colombia, sin que mis colombianos se me ofendan de verdad que yo creo que fue para mí el lugar donde peor la pasé y donde más mal me salía todo si yo planeaba una cosa, todo era la inversa todo se me hacía difícil, todo me salía al revés todo era tremenda mala suerte empezando desde que les digo de que me quitaban dinero hasta por gusto donde quiera y cuando llegamos entonces a este pueblito de Turbo donde nos quedamos, que era donde íbamos a estar esperando para salir en la lancha pues ahí entonces a quedarnos en un hotel estar pagando un hotel diario, más comida aquí están nuestros almuerzos esto es una tarrina de potaje, de frijoles patacón o tostón huevos fritos chicharrón carne de res a la plancha salchicha arroz blanco ensalada mixta y limonada todo un almuerzón resulta que entonces cuando llegamos a las manos del muchacho finalmente ya les digo estuvimos creo que como casi una semana para hacer el primer intento de tomar una lancha que nos llevara hasta la parte de Panamá entonces en la primera ocasión que nos lanzamos al mar todo lo que fue los guardacostas o no sé ni quiénes eran los militares bueno los de ahí de Colombia nos cogieron en pleno mar nos llevaron presos a todos estuvimos en una unidad militar ahí bueno pues poco a poco nos fueron liberando hasta que finalmente nos devolvieron a migración pero inteligentemente mi tío y yo habíamos ido a pedir un pequeño salvoconducto con inmigración que eso nos había sido aprobado así que de esa nos salvamos entonces regresamos al hotel siguen pasando los días y no sucede nada contactamos finalmente con el hombre nos manda a buscar y nos dice no ahora sí ya todo está listo de nuevo es que tuvimos que esperar porque como nos cogieron la lancha tenía los lancheros presos entonces tuvimos que esperar pero ya todo está listo ahora sí bueno en fin nos volvemos a ir y entonces cuando nos hacemos el segundo lanchazo después que nos pasamos días en una finca alejados de todo donde estábamos literalmente durmiendo en hamacas entonces cuando hacemos el segundo intento que creen la lancha se hundió la lancha se hundió y entonces volvimos a fallar en el segundo intento al punto de que ya el nivel de estrés era tan grande nos sentíamos como que si estuviéramos presos en Colombia como que nunca íbamos a poder salir de Colombia entonces yo le dije a mi tío mira sabes que nos vamos a ir de aquí no nos vamos a ir ya con él que se cojan el dinero que se cojan todo y vámonos por otra vía busquemos otra persona porque con este hombre nunca vamos a salir de este lugar mi tío y yo le pedimos permiso al hombre sin saber si a lo mejor hasta él se iba a molestar iba a mandar a alguien a que nos diera un par de balazos pero bueno no sucedió nada el tipo nos dejó ir nos fuimos de la finca y regresamos entonces nuevamente al pueblo de Turbo y entonces volvimos allí con la gente de migración volvimos a buscar otros contactos conseguimos unos señores que nos dijeron no no se preocupen mañana en la lanchita que sale aquí del mismo puertecito del pueblo yo los voy a montar me tienen que pagar tanto y esa gente los van a llevar directo hasta donde ustedes tienen que llegar efectivamente así mismo fue lo único bueno que eso si lo tengo que decir que me pasó en Colombia es conocer al grupo de cubanos con el que finalmente llegué a este país porque en Ecuador nosotros pues estuvimos más que nada muy solos y de mis amistades que si hice muchas nadie se fue conmigo solitariamente el viaje desde Ecuador lo salimos haciendo solamente mi tío y yo y llegamos hasta Colombia solos atravesamos Colombia completa solos los dos y no fue hasta que llegamos acá con el señor de la lancha que entonces conocimos a un grupo enorme de cubanos y de verdad que la relación que hicimos fue tan bonita porque como todos estábamos en lo mismo casi que se hizo una hermandad nos ayudábamos unos a otros yo hice muy buenas amistades que las mantengo incluso hasta hoy en día y pues bueno estos dos intentos los hicimos juntos los dos fallidos hasta que al final resulta que bueno nada como les dije mi tío y yo nos fuimos de la finca decidimos que nos íbamos a regresar entonces ya nada pues al otro día de haber hablado con este señor resulta que bueno pues él si nos logra montar en la lancha pero que creen que ya porque era una lanchita oficial o sea una lancha que era legal que salía del puertecito que había en el pueblo y obviamente las personas de inmigración revisaban todo resulta que uno de los hombres de inmigración que era del mismo equipo donde nos habían dado los papeles para estar legales por un lapso de 30 días en el país pues nos ve y nos intenta bajar pero entonces rápido el señor con el que ya nosotros habíamos hablado interviene bueno la cuestión es que al final gracias a Dios el hombre de inmigración no nos bajó y finalmente cogimos la lancha de día una lancha grande espaciosa con condiciones y llegamos sanos y salvos hasta el lugar donde teníamos que llegar para entonces de ahí ya lo que era como tal pues entrar a Panamá llegamos entonces a ese pueblito de Colombia ahí mismo nos recogen unos lancheros que ya se estaba hablado y por más dinero nos cruzan entonces desde ese pedacito de Colombia que era ya el último tramo hasta la parte de Panamá hasta que llegamos nos tiran con un kilómetro lejos de la arena tenemos entonces que nadar y ahí nos está esperando un guía que es el que nos va a ayudar a cruzar esta loma enorme para entonces llegar a Puerto Valdía en Panamá subimos la loma aquella loma literalmente era así o sea un paso en falso y te caías al vacío era horrible yo todavía no sé cómo yo pude subir aquella loma y entonces también todo en secreto callado porque nos podía coger la policía se podía armar tremenda locura yo la verdad no vi nada pero las historias que se cuentan es que hasta restos humanos uno puede ver cuando está subiendo la loma de gente que se han matado en ella y yo la verdad pues gracias a Dios no vi nada a lo mejor ni me di cuenta pero si me enfangué me ensucié me resbalé me caía y mi tío me tenía que empujar en fin fue de verdad súper horrible porque de estúpido me puse unas botas que pensé que iban a soportar cualquier tipo de terreno y resbalaban en el lodo entonces si daba 10 pasos hacia arriba en la loma luego me caía 20 horrible llegamos a lograr a la cima y luego una vez ya que bueno que la bajamos entramos a la playa del puerto baldía en panamá y fue una sensación tan grande que ahí fue yo creo cuando de verdad lloramos pero con deseos por primera vez de emoción porque se los juro que la sensación que nosotros tuvimos todo el tiempo en colombia es que nunca íbamos a poder dejar el país nos sentimos de verdad como que ahí se nos iba a acabar el o sea el sueño de lograr llegar a américa cuando nosotros vimos que lo logramos yo recuerdo que todos nos tiramos besábamos la tierra nos abrazábamos festejábamos porque no podíamos creer que lo habíamos logrado entonces nos entregamos a las autoridades porque en panamá no se puede deportar a un cubano le daban supuestamente pues como que un cierto estatus que le permite transitar o estar en el país entonces llegamos con los militares nos entregamos nos empiezan a hacer todos los papeles tuvimos que pernoctar esa noche en el pueblo o creo que nos tuvimos que quedar creo que par de noches bueno para esperar los papeles tuvimos que esperar que pasara la noche al otro día los militares nos entregan los documentos entonces vamos rápido a un pequeño negocio local que había donde se sacaban los pasajes de una avioneta que venía muy poco creo que era como dos veces a la semana que volaba hasta ese pequeño pueblito para entonces que nos llevara a ciudad panamá resulta que entonces ahí estuvimos que estar en ese lugar creo que fue como dos tres días era un pueblito que literalmente de día no había electricidad solo se ponía de noche porque de día lo que estaba las personas eran como que cargando una planta o creo que las dejaban cargadas de noche bueno la cuestión es que de día no había electricidad en el pueblito solo había de noche entonces se podrán imaginar estábamos allí como los tiempos de los aborígenes casi entonces los aviones que eran normales como que estatales que uno pagaba el pasaje por supuesto estaban todos vendidos y eso nos llevó a que tuvimos que rentar una avioneta privada para que nos fuera a buscar entre todos pusimos el dinero y entonces logramos de que esta avioneta nos recogiera y nos llevara hasta la ciudad de panamá cuando nosotros vamos en la avioneta y estamos acercándonos a la ciudad de panamá yo creo que ahí fue la primera vez que yo de verdad vi lo que era una ciudad lo que era el desarrollo esa ciudad de panamá es tan bella tan hermosa es como miami o sea que yo la verdad dije wow yo no puedo creer que yo me he estado viviendo toda mi vida ajena a toda esta maravilla que es o sea lo que es el mundo moderno porque en cuba no hay nada parecido así llegamos a la ciudad imagínense nos fuimos al mall comimos yo tengo una prima que nos fue a visitar nos sacó a comer nos dio dinero toda la travesía en panamá la hicimos espectacular en unos autobuses maravillosos riquísimos la verdad que en panamá ya fue donde nos sentimos literalmente seguros porque sabíamos que nada malo nos podía suceder de hecho de este gran grupo con el que yo salí de colombia aquí es cuando ya el grupo comienza como que un poco a flaquear a desintegrarse porque mucha gente decidió quedarse en panamá porque ahí los cubanos podían hasta trabajar podían hacer una vida en aquel entonces entonces bueno nosotros seguimos nuestra travesía para los que si teníamos como destino llegar a américa y entonces llegamos a costa rica en costa rica igual también estábamos legales no nos iba a pasar nada malo no iba a suceder nada o sea que fuera peligroso para nuestra vida nos quedamos en un hostal buenísimo tenía hasta piscinas ahí yo me sentí que estaba casi que de verano en costa rica pues bueno estuvimos que esperar también para que nos dieran papeles luego llegamos a la capital del país ahí nos tuvimos que quedar creo que fue como una o dos noches esperando por los pasajes para seguir en bus hacia el siguiente país y así fuimos brincando país 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 por país otro momento duro que recuerde fue en nicaragua en nicaragua fue yo creo después de todo el tiempo este de puro amor y cariño que tuve una vez que dejé colombia dígase en panamá y en costa rica pues fue donde primero regresó el infierno nicaragua es literalmente un país casi al estilo de cuba el presidente es un dictador son comunistas el país está muriéndose literalmente casi que de hambre y entonces en nicaragua literalmente si cogían un cubano ahí si te mandaban preso ibas deportado porque los países nuestros sus gobiernos eran uña con carne entonces en nicaragua nosotros literalmente no podíamos ni abrir la boca ni abrirla porque si apenas no sentían hablar y sentían el acento al momento íbamos presos y deportados todo lo tuvimos que hacer escondidos no nos podían escuchar ni hablar estábamos casi como estilo mudos y tuvimos que atravesar un tronco de selva en esa nicaragua alejándonos de los militares alejándonos de que nos pudiera acoger la policía entonces habían dos bandos de mafia que se dedicaban a pasar cubanos entonces como estaban en competencia un bando mandaba a que atacaran al otro bando y entonces en ese medio de la selva se te aparecía un grupo de asaltantes te desnudaban te hacían quitarte la ropa te metían el dedo hasta en el culo para ver si traías dinero o joyas o cualquier cosa escondida o sea a la gente las violaban las asaltaban les hacían horrores y era por esta situación que habían dos grupos mafiosos dedicados a pasar cubanos por el país y estaban compitiendo entre ellos entonces un equipo pues echaba como que a perder los planes del otro pero al final del día quien pagaba las culpas eran los cubanos que le quitaban todo el dinero la ropa los zapatos los desnudaban mujeres con hombres unos frente a otros los violaban les hacían horrores algunos hasta los mataban y la verdad que era una situación bien difícil en fin luego no recuerdo ahora muy bien porque muchas cosas que las he bloqueado de Honduras lo que recuerdo fue que tuve que cruzar un río creo que de Costa Rica venía entonces Honduras ahí fue cuando tuve que cruzar el río que llegué a Honduras en Honduras también nos dieron papeles pero igual la situación en el país la vi como que un poco mala recuerdo que los niños apenas nos veían eran pidiéndonos cosas cubano dame chicle cubano dame caramelo y nosotros imagínate tú que lo que andábamos más bien era nosotros pidiendo chicle caramelo comida y agua pero o sea que pero al final del día de todo este tramo lo más difícil fue Nicaragua Nicaragua así fue la verdad una cosa que se los digo fue tenebroso entonces ya después bueno pues de Nicaragua el resto del camino estuvo bien tranquilo hasta que bueno al final llegamos a Guatemala y entonces en Guatemala igual pues lo pasamos así en buses y tal hasta que llegamos a las manos de el hombre que finalmente era el contacto que nos iba a hacer llegar al destino deseado con este muchacho que casualmente era de mi misma provincia de mi mismo estado en Cuba lo que éramos de diferentes ciudades con él estuvimos súper protegidos ellos yo siempre entendí que era un grupito que podía llegar a ser peligrosos porque eran unos cuantos trabajaban juntos pero aún así nunca tuvimos ningún tipo de problema nos alimentaron muy bien todo lo hicieron con calma pero lo más rápido posible ahí fue ya en el último tramo donde tuvimos casi que gastar tremenda cantidad de dinero y entonces pues ya nos hicieron un salvoconducto que era con el que íbamos a entrar a México estuvimos ahí en Guatemala algunos días justo ahí pegado a la frontera con México y tuvimos que cruzar otro río en cuyo río mi tío se estaba abogando porque no sabía nadar entonces se podrán imaginar y entonces llegamos finalmente a México nos meten a una casa donde nos esconden como por un par de dos como por un par de noches entonces todos callados todos en silencio porque habían grupos que si se enteraban pues podían ir a secuestrar o sea a todos los cubanos para poderle sacar mucho dinero entonces al llegar a México si había que estar en un silencio total hasta que al final el carro que nos va a pasar toda la zona donde estaban las cárceles que era de donde supuestamente nosotros habíamos salido con esos salvoconductos que eran falsos entonces en una camioneta con una lona fuimos ahí como 30 personas dentro de la camioneta unos encima de otros ahogándonos del calor con una loma para que no nos vieran y así atravesamos un tramo enorme de México hasta que llegamos a donde ya era seguro porque ya se había pasado toda la zona de las cárceles y tal de la que supuestamente habíamos salido y entonces ya como que de cierta manera podíamos estar sin problemas legales en el país llegamos a un punto de inmigración en el que al bus entero lo hicieron bajar y ¿qué creen? resulta que todos los que veníamos en el bus pues todos los salvoconductos eran falsos lo que pasa es que éramos tantas personas con el salvoconducto falso que los militares pensaron que los militares pensaron que nosotros los que teníamos el salvoconducto falso que era casi el bus completo éramos los que teníamos el real y los dos o tres infelices que de verdad se habían salido de una cárcel y tenían el salvoconducto verdadero fueron a los que dejaron presos porque como vieron que era diferente fue a los que pensaron que estaban pues con un documento falso que estaban mintiendo y fue los que jodieron así que para que ustedes vean que a veces hasta con cosas que no son reales pero si es mayoría pues las historias se creen bueno nos dejaron pasar y así fuimos atravesando todo México en estos bus espectaculares México ya después de ese tramo si lo pasamos más tranquilo aún así teníamos mucho miedo porque había muchos comentarios de que habían mafias y que los narcotráficos y que ellos te iban a buscar para secuestrarlos a todos y matarlos o sacarles dinero en fin la cuestión está de que al final del día yo pude hacer toda esta travesía porque si no es porque mi papá me llega a mandar el dinero y un poquitico más que mi familia me ayudó y me puso yo nunca lo hubiera podido lograr porque ya les digo el descarado de Ecuador me robó miles de dólares no solo a mí sino también a mi tío y ahí mismo fue donde mi sueño se murió o sea que al final del día si yo pude lograr hacer esta locura de cruzar todas las fronteras fue porque mi padre del sacrificio que a sudor se estaba ganando con los africanos en Uganda pues me dio el dinero para que yo pudiera lograr mi sueño entonces yo luego ya pues logramos pasar México hasta que llegamos a una última ciudad ahí entonces las personas de migración nos las intentan hacer como que un poco difícil no querían que nosotros comprábamos el boleto para tomar el bus que finalmente nos iba a llevar hasta la frontera pero bueno al final del día entre todos le caímos al hombre porque es que ya estábamos entre todos tan cansados de tanta estafa de tanto maltrato de que era dinero por donde quiera que nos lo reviramos todos al hombre y le dijimos no usted si nos va a dejar montarnos en ese bus porque además te grabamos y tenemos evidencia de que tú nos estás pidiendo dinero para que nos dejes montar en la guagua en el bus el hombre cogió miedo porque es verdad que nosotros lo grabamos cuando él nos estaba pidiendo aún así más dinero cuando no era ni siquiera necesario que lo pagáramos porque estábamos legales para poder montarnos en ese bus bueno el hombre se acojonó no nos hizo nada nos dejó montarnos en el bus y nos montamos en el bus plena madrugada ya apenas estaba amaneciendo llegamos a la frontera de México con Estados Unidos y cuando ya nosotros vimos aquella bandera americana oh my god aquello fue algo fuera de este mundo fue una sensación de alegría de felicidad de ver de que todo valió la pena de que ya nada importaba ni los maltratos ni los abusos ni las violaciones ni los asaltos porque lo habíamos logrado nos bajamos en el bus y empezamos a caminar por el senderito que nos llevaba a la oficina de inmigración ahí llegamos con la felicidad más grande del mundo en seguida inmigración nos detuvo nos quitaron los documentos nos entrevistaron ahí nos quedamos como creo que fue como un día en lo que hacían todo hasta que al final nos hicieron todos los documentos y entramos entonces ya legales a Estados Unidos yo recuerdo que de ahí de esa estación de inmigración me fui caminando hasta la terminal donde iba a tomar entonces ya yo pues el medio de transporte que me iba a traer hasta Miami donde estaba mi familia hubo muchas personas que se fueron en avión porque les quedaba dinero yo no tenía dinero ni tan siquiera ni para un helado entonces a mí lo que me tocó fue tener que llamar a Miami para que entonces mi familia por teléfono me pagaran al menos un bus desde Texas hasta Miami entonces mi tía por teléfono nos pagó dos boletos en una Greyhound que es una compañía malísima de buses que hay aquí en Estados Unidos que las guabas son lo peor y entonces ahí mi tío y yo en un bus lleno de homeless viajamos como casi tres días desde Houston hasta Miami llegamos entonces ya aquí a Miami y cuando nos dejan ahí en la terminal que era cercana al aeropuerto internacional de Miami pues ya mi familia nos estaba esperando mi tía con mi prima se podrán imaginar el llanto la alegría la explosión de sentimientos llegamos a la casa nos estaban esperando con una fiesta enorme de recibimiento nos regalaron una bandera que todavía la conservo que la tengo en el recibidor de mi casa y así pues entonces fue como comencé a vivir el sueño americano que no ha sido tan sueño pero al final del día tampoco ha sido una pesadilla porque aunque yo en estos momentos de mi vida no tengo una situación económica buena ni esté viviendo feliz y sigo alejado de mis seres queridos que aún continúan en Cuba pero saben que por lo menos soy libre soy libre de expresión soy libre de pensamiento si me esfuerzo y trabajo puedo tener todo lo que quiero y al final del día si en parte yo estoy también ahora por ejemplo teniendo esta dificultad económica que estoy pasando es porque yo misma me la provoqué porque no supe cuidar mi crédito hice muchas locuras cuando llegué y entonces al final del día estoy como estoy por mi propia culpa pero no puedo para nada culpar a este país en un país donde pude estudiar donde pude crecerme donde pude tener por ejemplo el trabajo que tengo hoy en día que es el mejor trabajo que he tenido en mi vida que lo adoro yo aquí he podido comprarme las ropas y los zapatos que he querido no como en Cuba que había que reunir dos años para poderte comprar un par de zapatos me como lo que quiero que en Cuba de entrada muchos alimentos son hasta prohibidos como por ejemplo la carne de res que si te cogen con un pedazo de carne de res vas preso cuesta en Cuba más años de cárcel matar a una vaga que matar a una persona aquí yo me como lo que me da la gana voy a donde me da la gana digo lo que me da la gana si yo quiero decir fuck you trump lo digo y no me pasa nada en Cuba si yo le decía algo a Fidel Castro me desaparecían del mapa o sea al final del día aunque extraño a mi familia cada minuto cada segundo cada hora cada día de este mundo aún así estoy feliz porque les he podido brindar un mejor estilo de vida y también me lo he brindado a mi misma al final del día creo que a grosso modo les pude hacer la historia de como fue todo pude quizás haber olvidado algunos pequeños detalles porque es algo que es de verdad muy difícil de contar fue algo que pasó en un gran lapso de tiempo no fue tan rápido como otras personas que en 21 días llegan literalmente a Estados Unidos a mi me tomó meses para poder llegar y bien mis amigos pues este ha sido mi story time esta ha sido mi historia de como salí de Cuba y logré llegar a los Estados Unidos de América muchas gracias por escucharme por mirarme suscríbete a mi canal regálame un like comenta comparte ustedes saben que siempre les conté esto sígueme en Instagram y como siempre nos estamos viendo muy pronto en un nuevo video chao